El reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán está aquí o está allí, porque el reino de Dios está en medio de vosotros. El reino de Dios es Cristo. Ya está. Ahora, Dios reinando en medio de los hombres, y reinando en la entrega de su vida, coronado de espinas, en su cruz como un trono, y dice, primero es necesario que parezca mucho y sea reprobado por esta generación. Pero reinando glorioso y resucitado en el cielo, reinando sobre todo el universo. Estamos acercándonos al final del tiempo ordinario, del tiempo en el que vamos contemplando todos los misterios de la vida del Señor, y acercándonos a la festividad de Cristo Rey y al inicio del Adviento. Vamos poco a poco, las lecturas tanto de entre semana como de los domingos, como este próximo domingo, van tomando un tono que nos hace pensar en el final de los tiempos. Pero, en todos estos pensamientos, el Señor, como habitualmente, nos invita a no distraernos. A no distraernos. ¿Y qué significa no distraernos? Pues que nuestra mente y nuestro corazón, que nuestros ojos estén fijos en Jesús. A que Él esté en el centro de nuestra vida. A veces, cuando escuchamos lecturas, como el Evangelio de mañana, por ejemplo, del final de los tiempos, será como los días de Noé, tal, 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 hay gente que se asusta. Hay gente que tal, para el que vive con el Señor, ¿de qué hay que asustarse? Si Dios está con nosotros, ¿qué encuentra a nosotros? ¿Qué tengo que asustarme? ¿De que venga Dios? Se asusta de que venga Dios el que no quiere estar con Dios. O el que no está viviendo en comunión con Dios. Por tanto, si algo te asusta, pues puedes pararte, hacer un examen de conciencia y decirle, Señor, ¿cómo estoy viviendo? Que me da miedo que vengas, en vez de desear que tú vengas. Les dice Jesús a estos hombres, dirán, está aquí o está allí, pero mirad, el reino de Dios está en medio de nosotros. Está en medio de vosotros. Es mi presencia en medio de vosotros. Y esta presencia que se prolonga en la iglesia, que se prolonga en nuestra vida a través de todas las presencias de Jesús que hay en nuestro día a día. ¿Dónde está el reino de Dios en tu vida? Pues está cuando dos o más nos reunimos en su nombre. Ahí está Dios reinando. Ahí está Dios aconteciendo. Ahí está Dios guiando tu historia para tu salvación. Ahí está Dios hablando, escuchándote. Ahí está Cristo presente. ¿Dónde está Dios en tu vida? Cuando se proclama su palabra. O cuando invocas al Espíritu Santo y la lees en tu casa. Hablándote. Reinando en tu vida. ¿Dónde está Dios reinando? En cada Eucaristía. Donde se hace presente en el pan y en el vino sacramentalmente. Para habitar dentro de ti. ¿Dónde está el reino de Dios? Dentro de ti. Dirán otro momento Jesús. El reino de Dios está dentro de vosotros. Porque, dice Jesús, si alguno me ama guardará mi palabra, mi Padre le amará, vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en ti desde tu autismo y esta presencia se actualiza cada vez que invocas al Espíritu Santo y se actualiza de una manera especial cada vez que comulgas el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Dónde está Dios reinando? Dentro de ti. ¿Y qué significa que Dios está reinando? ¿Qué significa este reino de ti? Que todo se transforma. Es más fácil verlo por antagonismos. ¿Cuándo Dios no reina en mi vida? ¿Cuándo Dios no reina en el mundo? ¿Cuándo no dejamos a Dios reinar? Mira lo que pasa cuando el ser humano se desconecta de Dios. Os hace falta poner muchos ejemplos. Mira simplemente lo que pasa en tu corazón cuando te desconectas de Dios. Todas las cosas de las que hablaba ayer en la primera lectura. Pues cuando Dios reina, todo lo contrario. El fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, afabilidad, prudencia, dominio de sí. Justamente, hoy hablaba con una persona y hablábamos de cómo cuando Dios entra en la vida de alguien, todo se va transformando. La relación con el trabajo, la relación con el dinero, la relación con la familia, la relación con los amigos, la relación con uno mismo. Cómo todo poco a poco, sin darte cuenta, se va transformando. Esto es que Dios va reinando en tu vida. Que todas las dimensiones de tu persona se van ajustando a lo que Dios quiere. Están marcadas con el sello del amor de Dios, con el sello de la caridad. Y eso es lo que vemos en la primera lectura. Pablo le está escribiendo a Filemón y le está hablando de una cosa muy concreta. Y es que Filemón tenía un esclavo que se escapó y se ha ido con Pablo. Y Pablo le dice, oye, voy a enviarte a Onésimo, pero recibelo como un hermano, no como un esclavo. Es verdad que tú no le diste la carta de libertad, pero yo te pido que lo recibas como un hermano. Y si te debe algo, yo te lo pagaré. Y le deja ahí un poco en un toro pasivo-agresivo, por no recordarte que me debes tu vida. Pero bueno, se lo deja ahí caer. Si quieres te lo pago, pero has recibido de mí el Evangelio y con ello la vida eterna. Así que, si vas a cobrarme algo, se lo deja ahí caer. No, pero yo, que repasando los Evangelios, en un momento Jesús dice, queda abolida la esclavitud. Sin embargo, los cristianos que empiezan a vivir el Evangelio, empiezan a darse cuenta que no pueden ser esclavos unos de otros. Solo pueden ser esclavos unos de otros por amor, pero no por condena. O no porque nos hayamos comprado y vendido. Y te das cuenta como el cristianismo, como las personas que son habitadas por este reinar de Dios, por esta presencia de Cristo, por el Espíritu Santo, las comunidades, las sociedades que se han ido ordenando conforme a la voluntad de Dios, conforme a la luz del Evangelio, conforme a la guía del Espíritu Santo, han ido transformándose. Han ido quitando tantas cosas que nos parecen inhumanas. Y han ido construyéndose y ordenando de una manera distinta. Comenzando por las relaciones personales y acabando por la forma de ordenar la sociedad. Pero, ¿qué pasa cuando ya no solo yo como individuo me alejo del Señor, sino que como sociedad también nos alejamos de lo que Dios nos manda? Que volvemos a la barbarie. Y es la esclavitud, ¿no? La esclavitud quedó abolida en Estados Unidos. Sí, sí. ¿Cuánta gente está rota por su trabajo? ¿Cuánta gente vive como auténticos esclavos? Sin poder respirar. Entregando toda su vida. ¿Cuánta gente vive esclava de la tecnología? ¿Cuánta gente vive explotada sexualmente? ¿Cuántos niños hay trabajando en el mundo jornadas de 12 y 14 horas? Con ropa que a veces nosotros sin saberlo nos compramos. Con zapatillas que a veces sin saberlo nos compramos. La gente dice, vamos a luchar por el progreso. Aborto libre y gratuito. Y a veces cuando me dicen eso digo, mira, perdona, chica o chico. El aborto no es progreso. El aborto existe desde hace mucho tiempo. El aborto desapareció con el cristianismo. Por lo tanto, es un retroceso a la era precristiana. A vivir en algunos aspectos como bestias. Los griegos abandonaban a los niños a la puerta de casa si no querían reconocerlo. Justamente la carta de un neto dice, no acaban con la vida de sus hijos en el vientre de su madre. Amor libre, vamos a progresar. Que cada uno pueda tener relaciones sexuales con quien quiera. Mira, 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 eso no es progreso. Eso es lo que existía antes del cristianismo. Justo la carta de un neto dice, los cristianos se diferencian de los demás porque comparten la mesa pero no el lecho. No hacen camas redondas, no hacen bacanales, no hacen orgías. Las orgías, las bacanales, lo que hoy día se llama el amor libre, no es progreso. Es retroceso. Amor libre, no a la esclavitud del matrimonio. Mira, mira, es el matrimonio justo. Ya apareció en el imperio robano como una ley y después aparece en el cristianismo, ¿no? Consagrado por Dios. Pero apareció como una manera de proteger sobre todo a la mujer. De ahí viene la palabra matrimonio. Porque en la ley robana, si uno dejaba embarazada a una mujer, estaba obligado a casarse con ella. Porque lo que hacían, si no, era acostarse con quien quieran y después, si te he visto no me acuerdo, del niño te haces cargo tú. Justamente, donde Dios va entrando en los corazones y donde la sociedad y las comunidades humanas van organizándose según Dios quiere y guiados por Dios, el hombre es humanizado. Va viviendo de un modo distinto. Va la tierra pareciéndose un poco más al cielo. Todo bajo esto dice, aunque tengo plena libertad en Cristo para indicarte lo que conviene hacer, prefiero apelar a tu caridad. Dirá San Agustín, ama y lo que amas, hazlo. Otros han traducido ama y haz lo que quieras. Pero ama con el amor de Cristo. Ama con la caridad de Dios, con este amor de verdad, con este amor de entrega de la vida, con este amor total. Apelo a tu caridad. Esta caridad va transformando a las personas y a las sociedades y a los grupos humanos. En la medida en que el ser humano se aleja de Dios, pues el Evangelio de mañana sucederá como en los días de Noé. En la medida en que el ser humano se va alejando de Dios, aparece la mentira, aparece la enemistad, aparece la barbarie. Es una barbarie. Las leyes que hay aprobadas en España son una barbarie. Las leyes del aborto, las leyes de la eutanasia, las leyes de la transexualidad que hay aprobadas en España son una auténtica barbarie. No se atienen ni siquiera a criterios racionales ni científicos. Son una barbarie. Destrucción de la persona. El consumismo en el que estamos metidos, la necesidad de comprar, de tener, de ser, de consumir imágenes, vídeos, series, películas, fiesta, alcohol, tabaco. Dicen, no, no, vamos a prohibir el tabaco. Y ahora no solo tienes tabaco. Tienes el tabaco, tienes el oikos, tienes los vapers, tienes no sé qué, tienes 30.000 formas de fumar para que creas que estás haciendo lo mejor. Es que el problema no está fuera. El problema está en el corazón roto del hombre, que es lo que el Señor quiere reconstruir. Y reconstruyendo tu corazón, reconstruir tu familia, reconstruir tu vida, reconstruyendo tu vida, reconstruir tu comunidad cercana, reconstruyendo tu comunidad, hacer un nuevo cielo y una nueva tierra donde habite la justicia. Pero es verdad que en ese proceso dice que será como un relámpago que brilla de un extremo al otro del cielo. Es el Señor el que lo hará. Pero no nos confundamos, no nos distraigamos, no gastemos nuestro tiempo, tampoco nuestra fe en ver aquí, allá, está aquí, está allí. No, sabemos dónde está. Sabemos dónde está. Está en donde está Cristo. Dice un texto muy antiguo de la Iglesia que se canta el Jueves Santo. Donde hay caridad y amor, allí está Dios. No falla. No falla. Que no nos despistemos. que no nos explico. Gracias.